Mandar también un saludo grande y darle la bienvenida al amigo Pablo Percara, que lo tuvimos el año pasado, en el ciclo 2015, aquí en Crónica para una Ciudad Mejor, lo tuvimos y él dio consejos y habló de lo que es su especialidad, la odontología. Por eso, darles nuevamente la bienvenida al odontólogo Pablo Percara, que comienza en este ciclo 2016. Buenas tardes a la audiencia. Acá estamos de nuevo en otro año junto a Tito Itazú y su equipo. Hoy, para continuar con los ciclos que veníamos haciendo un poquito el año pasado, para tratar algunos temitas en odontología y por ahí aclarar algunas cosas al público, que por ahí tiene algunas dudas con ciertos temas. Así que agradecer también el espacio que ellos nos brindan. Hoy vamos a tratar un tema que ya habíamos hablado el año pasado, pero es importante volver sobre los temas para que justamente haya una información más, que se divulgue mayormente la información. Vamos a hablar de lo que es difusión temporomandibular. En cuanto a esto, bueno, se preguntarán qué es, qué produce y una serie de cosas. Así que vamos a empezar tratando qué es una difusión temporomandibular. Una difusión temporomandibular es una serie de alteraciones y patologías que se dan en lo que es la articulación que es que une maxilar con base del cráneo. Son patologías que pueden ser agudas o crónicas, o sea, agudas de corto periodo de desarrollo, o crónicas ya con una larga data en su proceso. Acá tenemos un grafiquito para ver bien cómo funciona una articulación temporomandibular. La articulación tiene, bueno, por supuesto, como toda articulación, dos cavidades óseas, que es base de cráneo y lo que sería el cóndilo de la mandíbula. Esta articulación tiene características que la hacen un poquito, bastante especial, digamos, dentro del organismo. Tiene, en su unión entre estos dos huesos, tiene un disco articular que es de un cartílago similar a lo que sería el disco de la rodilla. Bueno, después tiene ligamentos y músculos que hacen su funcionamiento. Acá la vemos en funcionamiento, este es un desplazamiento, si ven, esto sería en una boca cerrada. Y ahí, en su funcionamiento, cuando se desplaza la mandíbula y vemos cómo acompaña ese disco todo ese funcionamiento. Esa es la función de ese disco, acompañar y armonizar esos movimientos en la articulación. En cuanto a su etiología o los factores que la causan, podemos hablar de sexo, que hay una mayor predisposición en estudios que se han hecho en el sexo femenino. En cuanto a la edad, puede alterar cualquier edad, puede presentarse niños, adolescentes, adultos. Mayormente se da en personas adultas mayores, por una cuestión de acumulación de factores etiológicos. Bueno, alteraciones oclusales que también pueden producirla o exacerbar este tipo de patologías. Y con factores oclusales nos referimos a todo lo que sea el funcionamiento o el alineamiento de los dientes en la cavidad bucal. La falta de estos elementos bucales también predispone porque genera toda una especie de modificaciones en ese engranaje que es la mordida que dificultan ese normal funcionamiento de esa articulación. Enfermedades locales sistémicas, dentro de estas tenemos las artritis, fiebre reumática, todas aquellas patologías que alteren ya sean los componentes de esta articulación, como cartílagos y componentes óseos. Después tenemos un término que tal vez este sea el término más conocido en la población, que es el bruxismo. El bruxismo es una descarga psicoemocional que se da ante factores como estrés y ritmo de vida cotidiano que hacen que haya un aumento, ya sea que puede ser apretamiento o un bruxismo de rechinador. O sea, es la persona que cuando duerme hace ruido con los dientes, ese es otro tipo de bruxismo. Y si no, el bruxismo del apretador que es aquel que sobrecarga su mordida y hay un aumento en los momentos de contacto, digamos, entre estas piezas dentarias. Factores emocionales, como dijimos, que es todo lo que tenga que ver con estrés y algunas otras cuestiones familiares, todo lo que lleve a algún estado de alteración de nuestra vida cotidiana. Y atrogeñas, que esas las podemos producir nosotros mismos, como profesionales, ya sea con prótesis mal adaptadas, prótesis mal confeccionadas, mal planeamiento de una rehabilitación, coronas también que estén en un contacto muy alto en ese engranaje que es la mordida, también son factores etiológicos de este tipo de alteración. Acá vemos, por ejemplo, una imagen. Este es un caso, fíjense cómo hay un contacto de las piezas dentarias posteriores y una falta de contacto de las piezas anteriores. Este es un paciente que ha usado mamadera y ha usado chupete durante mucho tiempo en su infancia. Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera una mordida abierta que se llama, que es la ventanita anterior. Esto va a desencadenar que los caninos, o el colmillo, como se le dice vulgarmente, no lleguen, fíjense cómo no hay un contacto. Siendo este diente dentro de la cavidad bucal de una importancia clave, junto con otras piezas posteriores. Pero hablemos de este caso en particular. Fíjense lo que le decía, esta falta de unión. ¿Por qué es tan importante este diente? Porque es el diente que va a guiar, digamoslo así, todos los movimientos que hace la mandíbula. Es un diente que tiene mayor inervación, por lo tanto tiene una mayor sensibilidad dentro de la cavidad bucal y eso lo hace especial, digamos. Entonces, al haber una falta de guía en esa mandíbula, va a haber una sobrecarga en la parte posterior. Y eso hace que la musculatura trabaje mucho más. Ahora vean, otro caso distinto. Fíjense la falta de piezas dentarias posteriores. Aquí es importante también recalcar el funcionamiento de la lengua. Fíjense cómo la lengua trata de sellar de alguna forma ese espacio que hay por la falta de las piezas dentarias posteriores. Esto también es otro factor que predispone al mal funcionamiento de una articulación. En cuanto a los síntomas y signos que pueden llevarnos a la consulta de este tipo de patologías, son variadas. Y hay que, en el diagnóstico hay que examinarla puntualmente, caso por caso, porque, como bien dice acá, pueden ser dolores de cabeza frecuentes. Con esto no estamos queriendo decir que los dolores de cabeza frecuentes sean únicamente por este tipo de alteraciones, sino que es algo que puede acompañar a este tipo de patologías. Ruidos o trabas en la articulación, dolores en la articulación. La hipersensibilidad dentaria muchas veces es un factor producido por este tipo de alteraciones. Al haber una sobrecarga en la resistencia de carga en los elementos dentarios, esto hace que el diente se manifieste con una hipersensibilidad. Otro factor es el fracaso repetido de restauraciones protéticas. También esto debe llamarnos la atención. Desgaste dentario exagerado. Eso se da mayormente en la persona que bruxa rechinando los dientes. Entonces, hay personas que a temprana edad ya empiezan a manifestarse estas facetas de desgaste que deben llamarnos la atención en la consulta. Así que son un poco los factores que deben tenerse en cuenta en este tipo de alteraciones. Como les decía, dolores de cabeza frecuentes. Los dolores de cabeza frecuentes se dan más que nada en la parte lateral de la cabeza. Sobre todo por una sobrecarga en el funcionamiento muscular. ¿Por qué en esta zona? Porque en esta zona tenemos un músculo que se llama temporal, que es un abanico. Que es un músculo que funciona elevando la mandíbula cada vez que nosotros masticamos. Entonces, estos músculos al verse en una sobrecarga funcional, generan dolor. Dolor de cabeza lateral. Dolor en esta zona del rostro también debe llamarnos la atención. Abultamientos también dentro del músculo. Puntos dolorosos. También son muy frecuentes. Falta de completar, digámoslo así, una apertura amplia en la boca. O desvíos en la mandíbula al momento de hacer las excursiones. También son factores de importancia. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento de este tipo de patologías. En cuanto al tratamiento, hay varias escuelas, hay varias ramas. Las más acertadas son aquellas que son menos invasivas, digámoslo, para esta articulación. Son tratamientos que se hacen mayormente con placas de relajación. Son placas confeccionadas por el odontólogo o por el protesista de su confianza. Que pueden ser placas rígidas o placas blandas. Depende en qué momento del tratamiento estemos. Como les decía, es un tratamiento no invasivo, ya que la placa de relajación lo que hace es dar una sensación de bienestar a este sistema. Y solo el organismo le va a permitir este engaño, digámoslo así, que nosotros le hacemos a esa mordida. Le va a permitir al organismo curarse en forma paulatina y progresiva a través del tratamiento, a lo largo del tratamiento. Después ya tenemos formas más invasivas, que son las quirúrgicas. Que también son importantes en algunas alteraciones ya de mayor envergadura. Medicamentoso, también para aliviar toda esta sintomatología que hemos descrito. También es muy importante el acompañamiento de un kinesiólogo. Se los usa mucho. La osteopatía también hoy en día se está utilizando en este tipo de alteraciones. Pero siempre lo principal es consultar ante la duda. Consultar. De esta forma podemos llegar a un diagnóstico y al tratamiento más acertado, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Y nos encontraremos en otro ciclo con Titi y su equipo.